Bueno, ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que el INE no se toca, entonces le dan un amparo los del Poder Judicial que son lo mismo, pero además todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información, todos celebrando, porque se vea reivindicado a la democracia.